Por acá iniciamos otro video más nosotros Ya sirviendo la comidita Sí, ¿verdad? Eso es para... Sirviendo la rica, deliciosa comida De lo mejor, de lo mejor Sí, porque nunca imaginé Desayunar caldo de gallina Ay, ¿por qué no? Siempre hay desayunar así Primera vez en mi vida Sí, también Gracias a la costela y a la costela Roque, roque Roque, roque Oh, sí A veces se almuerza también ¿Cómo? Esto, ¿verdad? Ajá, rara la vez como dicen Ajá Para almuerzo sí, pero para desayunar Es muy raro Ya es la primera vez que vamos desayunar Siempre hay una primera vez Sí, claro De todo Ajá Ahí está, miren Quedó bien asado esto Bien asado La gallina Para chuparse los dedos Para disfrutar acá A ver, ¿a cuántos suscriptores se les antoja? Creo que a todos Ajá Ahí siempre disculpe si hay una Una persona ahí Embarazada, ¿eh? Va a decir esto Sí Siempre disculpe, ¿eh? Disculpe 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 Esto es bien rico ¿Cuándo? Disculpe Eh, nosotros siempre cuando nos visitan Mi mamá lo que hace es matar gallinas Así, familiares o conocidos Yo mañana la llevo a visitar Que no vayan a llegar mañana Entonces mañana Mañana le caemos Solo puede ir a comer gallinas Vamos a ir a visitar Ya que dijo, ¿ah? Ya estamos ahí Sí, misma cayó Yo me tienen que avisar Unos días que ya saben Va, te estamos avisando de una vez Ahorita Mañana vamos a llegar A las nueve Vamos a llegar De una vez preparada No, pero como vamos de visita Tienes que buscar, ¿ah? No va a ser un marrano Una vaca, ¿eh? No, una vaca no La vaca no Una vaca no Un marrano, ¿sí? Una pachuga ¿Quién es? Una pachuga Aquí tenemos doña Estela Que está lavando Que son los vasos ¿Va, doña Estela? Sí, estoy lavando los vasos Que se llenan de polvo Se llenan de polvo Bueno, después ya lavarlos Para servirles al fresco Sí, claro Y usted, doña Estela ¿Cómo se siente Que nosotros venimos acá A acompañarla? Pues yo me siento bien contenta Y don darle las gracias También a ustedes Que nos han apoyado Entonces yo aquí, pues Bien contenta, pues Que me siento que ustedes Aquí están con nosotros Sí, la verdad que No me esperaba Por eso estas ayudas Que nos han brindado Buenas personas De buen corazón Y ustedes también Que nos han traído Esa ayuda Y me digo yo a veces Estaba contando a la señora Que mi hijo necesitaba Con ella bastante medicina Y gracias a Dios Que las buenas personas Que no se han apoyado Pues ayer El día de ayer Yo les he comprado Medicina a mi hijo Que ahorita ya se la está tomando Ajá Sí, yo me siento muy contenta De tenerlos aquí Y ahí dije que No tengo comunión Agradecerle todo esto Que han hecho por nosotros Pero Me digo Que sean su desayuno Pues Yo Me digo yo a mi esposo Vamos a invitarlos Que sean su desayuno Porque yo me siento Muy contenta Con ustedes Que nos han visitado El día de hoy Y el día de ayer Que nos visitaron Sí Gracias a usted doña Estela Por la invitación Y por el desayuno ¿Verdad? Ajá Ya le digo yo No tengo como pagarles Lo que han hecho por nosotros Por mi hijo Más de todo Porque le digo yo A veces uno por dinero Pues uno no puede comprar Las medicinas Que les recetan Entonces Le doy las gracias a todos A todas las personas Que nos apoyaron Y a ustedes también Sí Así como en esta situación Como cuesta Sí cuesta Porque no No pueden conseguir trabajo No les dan trabajo Y ella La verdad que Él ya no puede trabajar Porque la verdad Que él sale en el sol Él se asofoca mucho Le da mucho dolor de cabeza Ajá Y le digo yo Que él tiene que estar Solo con la medicina Pero a veces Se le termina la medicina Ya no le puedo comprar más ¿Verdad? Sí Como le estaba contando A la señora Que nosotros tenemos Cuatro meses Que él falleció mi niño Que él faltaba casi 15 días Para cumplir sus 17 años Ajá Entonces le digo yo Quedamos con Luchando con el otro Ajá Pero como le digo yo A muchas personas No sé por qué Les digo yo Que les tocó esta enfermedad Esa A ellos Les digo Al día de hoy Yo me siento muy contenta Que ustedes aquí Estaran con nosotros Apoyándonos Gracias a usted por dando la confianza De estar acá presente Y compartir con usted también Con su familia Gracias Está bien Bueno Así es como Ahí ya estamos sirviendo La comida también Está bien Ya casi ya Yo creo que ya las están Ya Sí pues Está bien Quería que Dían gusto de pasar a la mesa Que desayunen Bastante Gracias Así es como ya está servido Por acá Y acá están los chicos Listo Los patojos hicieron el fresco Los patojos hicieron el fresco Los patojos hicieron el fresco Jujando la gota amarga Como si nada Mucha ya es miércoles Jueves, viernes, sábado y domingo A descansar otra vez No No, fíjese que yo estoy planeando Darles descanso a los patojos mañana Ok Y el domingo no El domingo no Es que el domingo me los voy a llevar Para Brasil ¿Para petey? No El domingo me los voy a llevar Allá a hacer uno Es que tengo un nuevo caso Que quiero ir a ver el domingo A ver si quieren Para usted Ahí que la mayoría ¿Mañana no trabajan ellos? No Los que trabajan mañana Trabajan todos los días Igual Ya ves chavo ¿Muchapas que uno se acostumbra A descansar domingo pues? Porque es el domingo ¿Qué hace el pingo un domingo? Así sinceramente Yo me estoy en la casa Durmiendo Es raro que salgan los domingos Así a chingar a la calle A la aldea Y Eddy A veces trabajando Y a veces No, pues los domingos Los ocupo para Hacer algunas vueltas personales Como a ver la traida Como me la paso trabajando Casi siempre A tu hijo Sí Entonces cada 15 días Yo descanso solo un domingo Entonces lo ocupo Para hacer unas vueltas Ahí que tengo que hacer Sí pues Y chamo ¿Qué hace los domingos? Jugar fútbol Jugar ¿Para qué quieres? Mejor te llevo a trabajar No La mañanita voy hallando A mi mamá Ajá Desayuno Y miro como está ella Y luego La agarro para el campo Sí ¿Y la Helen? ¿Qué hace los domingos? ¿Así? Sí Sinceramente Nada Nada Levanto a las 8 9 Y ahí hago mi limpieza Estoy ahí En la casa con mi mamá ¿Y la Otis? A ver con qué mentira nos va a ir No, yo aquí no miento Yo le tampoco mento Yo me levanto a las 7 Agarro, hago mi limpieza Les hago desayuno a mis hermanos Y pues luego agarro la ropa que tengo que lavar Y me voy al río a lavar ¿Pero primero a las 5 de la mañana Hablas por teléfono? No A las 3 A las 5 no No, que a las 3 A las 3 Por ahí nos han pasado el chisme Por ahí Miren que Los chismes Vuelan mucho Está bueno Madruga Madruga Ellas las larvas Levantate soldado Te estoy llamando la traída 5 kilómetros Corre Y vos aquí no Yo los domingos Como los sábados Me voy para Nueva York Regreso Regreso el domingo En la noche Y a veces voy a un restaurante Y A veces más A veces me voy a jugar golf Ajá Y si no A veces agarro para España Como juega el domingo el Real Madrid A veces va Pero ese es en mis sueños Ahora Lo que hago De adver Sigue soñando No, lo que hago de adver Es un domingo para mí El horario no cambia Por el tema de los videos A las 5 de la mañana Normal Ya me levanto a editar Y subo Publico Descanso un ratito Y dejo programado algunos Y de ahí me voy Con Katy A ver partidos de fútbol De fútbol femenino Y a veces regresamos A ver fútbol masculino Aquí Tranquilo No hacemos compras No vamos a comer A un restaurante No Solo nada más ver eso Y en la noche A veces visitar a familiares Nada más Verá Pero yo si tengo una vida Bien fea Porque En las visitas Tengo que estar ahí Al pendiente del teléfono Y porque hay mucha gente Que descansa los domingos Y los que mandan ayuda Y pues normalmente Se comunican conmigo Entonces tengo que atenderlos Verá ustedes Pero en el tiempo De que también Tengo que editar Y ver Publicar los videos El día domingo Y pues siempre estoy En el teléfono La mayoría me ve Que estoy en el teléfono Es por eso mismo Ahorita le quiero aumentar A la cantidad de videos De subir Primero Dios Eso Bueno Entonces ¿Cómo está Seguido por acá? Yo me llamo Estela ¿Y usted cómo se siente Que vengamos aquí? Pues yo bien contenta Yo me siento bien contenta Bueno No es mucho lo que Les invitan Que yo se desayuno Porque no tengo Ni cómo pagarles Como les estaba contando La seña Pero Que sea un desayuno Sí, ¿verdad? Sí, ya me siento bien contenta Con ustedes Con los que nos han apoyado Nos han ayudado Como les estaba contando A ellos Que yo me siento contenta Con esta ayuda Que nos han mandado Las buenas personas De buen corazón Por lo que le faltaba A mi hijo De su medicina Y ahora vamos a ver Cómo se pone Pues eso es lo que Yo le digo a él Ya ahorita Ya tomó su medicina Ahorita en la mañana Porque es antes de desayunar Y después la otra Después del desayuno Y como también Le faltaba todavía Comprar unos sueros Le compré los sueros Ya los tiene Ya también Lo está tomando Y son tres clases De la medicina Que está tomando ahorita Y la vitamina Sí, y Edgar No tiene ni esposa Ni hijos No, no tiene Ah, pues ya tiene cano ¿No? Ya, sí Desde muy pequeño Como de 12 años Le comenzaron a salir cano ¿Cuántos años tiene Edgar fue? Ahorita tiene 33 ¿No? 33 Sí Sí, pues Igual que la flaca De aquella Sí, pues sí 33 Sí, pero Me siento muy alegre De tenerlos aquí Sí, bueno Gracias Bueno, entonces Así escucharon Nos han invitado A este rico almuerzo Y esto me recuerda Mucho a doña Marcelina De que le hicimos la casa Había un Enquiché Sí Y fuimos La señora Se quedó sin gallina Ajá No, pero Conmigo de vez en cuando Cada vez que yo llegaba Yo llegaba Cada semana Pero de ahí Resulta que a los albañiles Le daban gallina Le daban pollo Pero el dinero Tampoco le faltaba Porque sí le enviaban Bastante a la señora Sí, es cierto Ajá Así que no te habían agradecido Con las buenas personas Como le digo yo Yo le digo así Le digo a mi esposo Nosotros también Agradecemos Lo que nos han ayudado Y todo eso Como le estaba diciendo yo A ellos Que nosotros Por la falta de dinero Pues no es el primer caso Que estaba pasando Con este mi hijo También mi nene Como le digo yo a él Faltaba 17 días Para cumplir esos 17 años Cuando él murió O 17 o 16 días Faltaba Que en otro día Que se ha leído A mi esposo Es una gallina Le voy a matar a mi hijo Vamos a celebrar Es un cumpleaños Nos tocaba que ir Ese día A la clínica Pero ¿Y a él qué le pasó? Por lo mismo Sí, pero Un infarto le dio Sí Lo que pasa Que salió bien malo De la máquina Ya no podía casi respirar Y le llevamos al hospital Pero los doctores Me dijeron Que lo entubaron De ella no aguanto Sí, pues Algo así Está difícil Ustedes Don Eber También estuvo Así de la máquina Sí, estaba No es que todo Estuvo a punto Porque la vez Lo llevaron al hospital Y le iban a poner El catéter Pero gracias a Dios Con la medicina Que le dejó El doctor del hospital Pues le cayeron bien Pero como ya No le seguimos comprando ¿Él tenía catéter? Él no Ahora mi nene sí Yo creo que él Le demostró la foto De mi nene Y que ahora Tiene el catéter Y la verdad Miren ustedes Lo que he visto Que al barón Y a Don Eber Le ha funcionado Lo que es la fístula Pero sí Eso cuesta Tres mil quinientos Colocárselo Sí, lo que pasa Es que como mi nene Tenía muy delgadita Las venas Le dijeron Que no podía Colocarle la fístula Sí, solo el catéter Todo fue el cambio Del catéter Porque ese Le tapó La parte de aquí Se lo pasaron aquí Y ahí en de él Ya no aguantó Sí, pues Sí Está duro Está duro Y gracias aquí a las chicas Muchísimas que puedo ayudar Papi, si no me van a decir Que soy huevón ¿Y ella va a servir el fresco? Yo he hecho tin Y vos ponés Bueno, así es como Estamos por acá Miren el fresco Preparado Gracias chicos Gracias, gracias Y Acá ya están Viendo también Este es para Edgar Ajá, para Edgar Él no puede comer caldo Ahí está Edgar Pasa adelante Edgar Pasa Edgar Gracias Tome asiento ahí A disfrutar la comida Así es Ahí está Edgar Y aquí que se siente Su padre Miren Su madre Su papá Ustedes sabían Que por cortesía Los que tienen estos puestos En una Este y el otro Es porque son Muy importantes O el cabecilla Del hogar En este caso Para el papá Ustedes sabían eso ¿Cuál? No El que tiene estos puestos De aquí para sentarse Aquí o allá Es porque es El centro de atención Del papá O el más importante Ya sea la mamá Amiga Oti Casi está hablando A las 3 de la mañana Pues Yo no Doy 100 dólares Al No 200 dólares 200 dólares 200 dólares Así Desde ayer para acá Tengo ganas de gastar Antier Y revisamos teléfonos Empezamos con Oti ¿Ah? Revisamos teléfonos 200 dólares Serían que 1500 1500 Que sale Y después por chamoy ¿Aceptás chamoy? Yo no ¿Qué tal mi hijo jefe? Anda necesitado ¿Por qué anda ofreciendo? Si hay Ya que hay Hay que ofrecerse ¿O empezamos por Eddy? ¿200 dólares Eddy? No No Le estoy dando el teléfono Porque no tengo nada malo Pecadores No Yo no tengo nada malo ¿Ah? ¿Yo no tengo nada malo? ¿Para 300? ¿Para 300? ¿Para unirán? 300 pero no 2100 Oti Ni por 300 lo vas a hacer No ¿Pero por qué? Porque no Hay una comida ¿Usted sale así? Yo ¿Y usted ¿Tin? Yo no tengo nada malo Mi teléfono Solo Yo quisiera que miren Esos de Badajo Los que ofrecen Sí Le estoy dando Ay Dios Yo creo que La regla aquí es que Tiene que empezar Chamoy, Laoti o Vin Cualquiera ¿Vamos a poner Vin? ¿Me has visto? ¿Se alejó? ¿Hasta dónde después? ¿Vamos a irme? Solo un WhatsApp Lo desinstalé anoche Venga ese don Roque Aquí mire Don Roque Venga venga don Roque Este es el puesto Cuando miremos Marisela le ha enviado un mensaje No hombre este es suyo No hombre pero yo me voy a sentar aquí El importante es usted Gracias Yo le digo los patojos de que este y el otro Son siglos pero muy importantes Muchas gracias Ya eliminó la gente Qué hermoso desayuno se hicieron Gracias Nunca me esperaba Este gran caldo Hay que disfrutarlo al máximo Porque cuando tenemos vida Hay que hacerlo Dijo un dicho Mejor no Mejor no Sí pues Dijo un papá Que un día me contó a mí Que lamentablemente pues falleció su esposa Y pues quedaron sus hijos Y de la nada Ahorita para el día de los santos Para el día de los muertos Le llamaron sus hijos Y sus hijos le dijeron Mira papá Fíjate que queremos pedir tu autorización Qué pasó Es que quiero Queremos hacerle una tumba bien bonita Con mármol El mejor piso Colocarle una lápida Muy fina Colocarle un montón de cosas a la tumba Porque solo era como un entierro Y le dijo el papá No mi hijo ya es demasiado tarde Todo lo que le quisieron dar a su mamá En comida Construir una casita Todo lo que quisieran darle Lo hubieran hecho en vida Había ahorita ya fallecido Lamentablemente pues Todo es en vano ya Porque ya no lo va a sentir Ya no lo va a ver Porque muchas veces No visitan a sus padres de familia No los apoyan Ya cuando fallecen Ahí están llorando Entonces Yo considero que Si podemos hacer algo en vida Pues hay que hacerlo Y a disfrutar el desayuno ¿Tienen que tomar asiento aquí? Es lo malo El camarógrafo El último ¿Cómo me va? ¿Este es tuyo mi chavo? No ¿No? ¿No? El lugar Muchachas pero Si legalmente Legalmente Reciben llamadas A las 3 de la mañana Pues Se va a ver Porque así andan chismoseando Ahí les voy a enseñar Una captura que yo tengo ¿Ah? Yo no ¿Alguien que me...? ¿Ah? Yo no tengo llamadas ¿Quiere ver las llamadas? ¿Qué tengo yo? Revisemos Telefón ¿Qué tengo yo? Solo las llamadas Solo las llamadas No lo voy a mostrar Solo a usted No, no, no Esperate, esperate Revisen de unos 15 días antes Esperate, esperate No, solo dale así Para abajo Para arriba Para arriba No, pero Mira 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 Ay, no se hagan así ¿Quieres saber? Esperate Esperate Este, mira Ah, amante Ah, ah Esperate, esperate Mira a las... Nosotros entramos a las 8 y está la llamada a las 6 y 8 Cállate porque mira A las 6 y 8 está ahí Esperate, esperate Esperate ¿Sabes quién es el número? Esperate Mira a las 6 y 8 ¿Qué? Esperate, vamos a ver aquí ¿Vos tenés nombrado un contacto en Nelson Quino? Pero ese no es mi número ¿Sabes quién es? ¡A vos! Ay, no sé Con la excusa de que... Ay, me está llamando mi jefe ¿Con quién está hablando con mi jefe? ¿Vas ayer? Es un número Bueno, sea mentiroso Ah, pues ese es Nelson Quino 2 Ay, no sé No sé No sé Esperate Esperate No, no, no No, no Es un mentiroso ¿Ah? Es que me faltó alguien El primero me faltó alguien ahí ¿Ah? Esto es un mentiroso Esperate No Buen provecho, don Roque Gracias, igualmente Qué rica Buen provecho para todos Entonces Gracias Calidad No hombre, así sí quiero empezar el día con actitud Buen provecho para todos entonces Gracias Y también así nos despedimos Ya está comiendo Edgar Ya Nos vemos en una próxima entonces Adiós Buen provecho, gracias por la comida Dios los bendiga Gracias 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 Muchas gracias 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 Gracias